Internacional, Polonia. Apoyo al empleado de IKEA despedido por citar la Biblia. La Conferencia Episcopal de Polonia apoya el coraje del empleado de IKEA despedido por defender la fe y citar la Biblia para expresar su oposición al Día del Orgullo Gay y pide a multinacionales como la sueca que abandonen sus actividades ideológicas. Aplaudimos la valentía de este hombre, un ejemplo de la importancia de defender la fe en la vida cotidiana, también en el ámbito del trabajo, explicaron desde la Conferencia Episcopal Polaca, molesta por lo que consideran actividades ideológicas en algunas grandes corporaciones, entre ellas IKEA. El comunicado, firmado por el presidente para el apostolado de los laicos de la conferencia, el obispo Ignacy Deck, alaba la actitud del empleado, expresando, felicitamos al señor Tomács por su valentía para profesar y defender la fe en la vida cotidiana. Su actitud merece reconocimiento e imitación. El que fuera empleado de IKEA Tomácska fue despedido después de contestar con una cita de la Biblia a un mensaje de la compañía que animaba a sus empleados polacos a sumarse a la lucha contra la homofobia.